Vamos a tener este tipo de noticias de vecinos que tienen que esconderse literalmente en sus casas porque estas turbas se apoderan de las calles, eso no puede continuar. No vamos ahora hasta Tumbes, una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes le arrebatan el moderno celular a una joven. Vean ustedes cómo actúan estos delincuentes que pasan en una mototaxi, divisan a sus víctimas, bajan del vehículo y van tras ellas. Los cobardes, el polo blanco se abalanza contra una de las jóvenes para quitarle su celular y luego sale corriendo junto a su cómplice. La víctima y su amiga persiguen a los ladrones pero lamentablemente los fascinerosos logran huir. 1 y 15 minutos a esta hora, nos enlazamos en vivo con nuestra compañera.